¡Toby! ¡Vente! ¡Roddy! 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 ¡Toby! ¡Vente! Vieron chicas que desde que Toby se enfermó ya los padres ya no lo dejan salir a jugar con Vicky lo cuidan exageradamente es un gato muy caro acuérdense que pagaron más de cuatro mil dólares cuatro mil quinientos dólares entonces ahora lo cuidan demasiado y ya no se arriesgan a que Vicky lo vaya a picar pero Vicky lo extraña mucho Vicky se pone triste porque es que Vicky le encanta jugar con Toby ¡Ah! eso le quiero contar que hace poquito le subí un video que ella lo asustó de repente él salió de su cuarto y Vicky estaba escondida y lo asustó quedó este video muy bonito si no lo han visto pásanlo a ver al canal de Vicky que ella asustó pero bien regachada al pobre Toby pero ustedes no tienen miren a qué brinco pegó Toby jajaja miren hasta se ríe de acordarse malvada eres Victoria malvada eres afuera tú afuera baila 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 ¿Vicora? 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 estoy bien ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Cómo está transitionista? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yaquillo, 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 ok, ya dijo yaquillo, y dijo yaquito, bravo Vicky, muy bien, yaquillo, háblele a Yaco, Yaco, what are you doing? Happy birthday, happy birthday, oh oh, quien viene? Mira, quien viene con la patineta? Giovanni, dile que te la preste, quien llegó con esa patineta? Dile que te la preste, vamos, vente, vente, Giovanni, préstale la patineta, vente, vente, y dársela a Vicky, vente, ese es Toby, ese no es Giovanni, a Giovanni no le tienes que hablar así, victoria, Bueno, ya, Yaco, ya está listo para dormirse, le cambiamos su agua, le lavamos bien su contenedor, donde le miren como va corriendo, nomás para ir, a ver si puede picar a Giovanni, No se deja, ¿verdad? Tú eres eso, pelionera, ¿Se ven como se ríe? No se deja Giovanni, ¿verdad? Ella le da gozo, ver que Giovanni pasa aquí, corriendito, para que ella no lo vaya a picar, y empieza a reírse, Malvada, ¡Qué hermosa, malvada! Pelionera, Yaco, baila Yaco, baila Yaco, baila, Baila Yaco, baila Yaco, baila Yaco, Ya está lista la de Yaco, así es que ahora, vamos a empezar con el de Vicky, y especialmente, es bien importante, cambiarle el agua, todos los días, todos los días, es importante cambiarle su agua, ¿por qué está llorando? ¿Ah? ¿Por qué está llorando? Cuénteles, 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 cuénteles a las chicas, cuénteles a las chicas, exactamente, exacto, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, por Peliona, te sucedió eso, yo vi tu intención, ajá, yo miré tu intención, que lo ibas a picar, por eso te caíste, ¿sí viste? No tiene que ser mala, no tiene que ser Pelionera, ¿Escuchaste? ¿Te la maté? ¿Te la maté? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!